Los saludo con mucho cariño y respeto desde Tlaxcala, compañeras, compañeros, senadores. Saludo con mucho respeto al pueblo de México que nos escucha y nos ve a través del canal del Congreso. Con solidaridad saludo a los senadores y senadoras que hoy por la pandemia se encuentran en sus domicilios recuperándose de esta enfermedad. Y por supuesto que felicito el esfuerzo técnico y lo difícil que es acostumbrarnos a esta nueva normalidad. El tema que hoy voy a tratar con ustedes es la exposición sobre la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. La minuta que nos ocupa se encuentra actualmente dictaminada en sentido positivo por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos II, lista ya para su presentación ante el Pleno de esta Cámara para que concluya su proceso legislativo. Probablemente todas y todos tenemos presente esta materia, pero dado el complejo proceso legislativo que ha tenido, estimo que para entender el proyecto vale la pena recapitular el trayecto histórico que ha tenido la reglamentación de los artículos 75 y 127 de la Constitución, desde su reforma en el año 2009 hasta la actualidad, ya que de ahí se obtiene la justificación de la actual propuesta de legislación reglamentaria. Por ello, a continuación me referiré a los momentos claves de este proyecto. En 2019 se publicó la reforma a los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de los servidores públicos, con el objetivo central de que ningún servidor obtenga una remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente, quedando el Congreso obligado a emitir la respectiva legislación reglamentaria. Dos años más tarde, el 8 de noviembre de 2011, el Senado de la República expidió como Cámara de Origen la minuta proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue recibida por la Cámara de Diputados el día 10 del mismo mes y año. Sin embargo, durante la 62ª y la 63ª legislatura, Lasco legisladora dejó precluir los plazos para la dictaminación de este asunto y no fue sino hasta el 3 de septiembre del 2018 recién iniciada la actual legislatura que por acuerdo de la JUCOPO de dicha Cámara se autorizó la presentación directa de la minuta ante el Pleno, siendo aprobada en sus términos al día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que transcurrieron siete años desde la expedición de la minuta por el Senado hasta su aprobación por la Cámara de Diputados sin que el proyecto fuera nuevamente dictaminado por la colegisladora. En virtud de lo anterior, la legislación aprobada fue expedida con un amplio desfase temporal respecto a la evolución legislativa de diversos ordenamientos jurídicos que en el Inter de siete años fueron reformados debido a esto y al incompleto trabajo de estudio y análisis que tuvo la ley. Esta fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante dos acciones de inconstitucionalidad apenas unos días después de su publicación. Como todas y todos recordarán, estando aún subiúdice, o sea quiere decir en espera de una resolución judicial, dichas acciones en el Congreso se aprobó un decreto de reforma a la ley a efecto de solventar las cuestiones de inconstitucionalidad impugnadas el cual se publicó el 12 de abril del 2019. Dichas reformas se incorporaron al análisis de la Corte quien emitió sentencia el 20 de mayo del 2019. En su resolución, la Corte consideró que uno de los objetivos de la reforma constitucional del 2009 fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los sueldos en el servicio público, lo cual no fue satisfecho por la legislación reglamentaria, básicamente por deficiencias en sus artículos 6 y 7, que no desarrollaron elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías que permitan establecer la remuneración del titular del Ejecutivo Federal. Cuando el mandato de la Constitución es que el Congreso de la Unión debía desarrollar las bases previas en el artículo 127 constitucional y no simplemente reiterarlas. A fin de darle eficacia al sistema de remuneraciones del servicio público, en tal sentido, la Corte declaró la inconstitucionalidad parcial de la ley y condenó al Congreso a efecto de legislar para subsanar los vicios identificados. Con base en esta cadena de antecedentes es que ahora se propone un nuevo ordenamiento que colme de forma integral todos los vicios de inconstitucionalidad advertidos por el alto tribunal, dotando de contenido al mandato constitucional en materia de remuneraciones de los servidores públicos, asegurando que éstas sean justas, equitativas, adecuadas, proporcionales e irrenunciables, con base en parámetros, criterios y definiciones que impidan la discrecionalidad de la Cámara de Diputados para su determinación. En dicho tenor, como aspectos centrales de la nueva ley podemos señalar los siguientes. Primero, tendrá por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones para estatales y para municipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público federal, quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dos, determina que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública sean las entidades facultadas para establecer el manual de remuneraciones de los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los poderes legislativo y judicial y los entes autónomos por conducto de sus respectivas unidades de administración u órganos de gobierno, los cuales se apegarán estrictamente a lo dispuesto en el presupuesto de egresos de la Federación. Tres, establece que el salario presidencial se obtendrá de multiplicar el Producto Interno Bruto per cápita de referencia por los 10 grupos jerárquicos definidos por el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y el resultado deberá ser dividido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado. Cuatro, establece que en el caso de los servidores públicos de segundo y tercer grupo jerárquico se aplicará un parámetro de proporcionalidad estricto, conforme al cual, en la remuneración del presidente y del secretario de Estado deberá existir una diferencia hasta de un 5%. En el mismo sentido, se aplicará este precepto entre el secretario y el subsecretario. Cinco, establece el control, responsabilidades y sanciones a las que estará sujeto cualquier servidor público ante cualquier denuncia formulada por las personas que expresen faltas administrativas y hechos de corrupción ante un órgano de control interno de los entes públicos. De esta forma, la emisión de la nueva ley contribuirá a la construcción de un esquema de remuneraciones que ofrezca un eficiente ejercicio de las responsabilidades públicas en favor de toda la población a través de la búsqueda y permanencia de profesionales con un perfil idóneo para el puesto, cargo o comisión que se le confíe, al mismo tiempo que se proporcionarán condiciones de equidad y de respeto a los derechos fundamentales de las y los servidores públicos. Como mencionaba en un inicio, este asunto ya cuenta con un dictamen en sentido positivo aprobado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público como por la de Estudios Legislativos II, además de contar con el antecedente de haber sido aprobada en Cámara de Diputados con una amplia mayoría. Por todo lo anterior, al tratarse de un asunto que actualmente se encuentra ampliamente valorado por las Cámaras del Congreso, a la luz de directrices establecidas por nuestro Tribunal Constitucional, quienes presidimos las comisiones dictaminadoras, estimamos que no existe obstáculo para su inmediata aprobación en el Pleno. No quiero terminar esta presentación sin antes decirle al senador Martí que ha sido y es un honor compartir con él un año más de su vida. Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Cuídense todos mucho. Me ha dado mucho gusto verlos. Es cuanto. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Gracias por ver el video.